Detienen a Luis por aventar piedras a la unidad 01 Arcángel, causándole daños al automotor en la parte baja del parabrisas del lado derecho. Estas faltas administrativas se registraron a la medianoche del pasado viernes en la comunidad de Corralejo de Arriba, ubicada sobre la carretera San Miguel de Allende a Querétaro. Los hechos ocurrieron al filo de la medianoche del viernes 22 de mayo, cuando Luis, en compañía de varios hombres, vieron circular la camioneta del Arcángel por la carretera San Miguel de Allende a Querétaro. Al llegar a la altura de la comunidad de Corralejo de Arriba, sin dudarlo, comenzaron a arrojarle piedras, dañando al Arcángel en el parabrisas, en la parte baja del lado derecho, por lo que se solicitó el apoyo de unidades de la Secretaría de Seguridad Pública, logrando la detención de uno de los atacantes, quien se identificó como Luis, mismo que fue trasladado a separos preventivos por faltas administrativas, y asimismo continuar con los trámites correspondientes. A pesar de los daños ocasionados a la unidad, continúa con su labor de atención vial por la carretera San Miguel de Allende a Querétaro. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.